Es que yo voy, no detengo mi mirada porque sé de dónde soy El fuego nunca falla es porque lo vendremos hoy En la escuela, en el trabajo y lo que escucha es que voy ¿A dónde voy? Voy donde reggae music no falte Donde la mente y con gente ya nunca falle Donde exista el detalle sin pensarle De dónde sale esa energía que me atrae, guay, guay Trae buena vibra, trae, trae Que no pare el reggae music que no pare De dónde sale ese sonido que me atrae El reggae music prende fuego y siempre arde, guay Mamberda, 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 bye, bye Siempre, 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 siempre suena mal Mamberda, 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 bye, bye Siempre, 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 siempre suena mal Escucho uno, dos, tres, and why Y todos esos manes siempre suenan igual Escucho uno, dos, tres, and why Real reggae, music, depo, noche, re, guay, guay Escucho uno, dos, tres, sam, guay Original reggae siempre suena ragamá Escucho uno, dos, tres, sam, guay Original calumán Rantan de sombristen me acompañan Rantan de amigos que no vayan Rantan de sombristen que se vayan Siempre piden guard y terminan tirando toalla Rantan de pose en escena reggae Rantan de chatilla no se le ven Rantan de reggae con ranta en style Es lo que trae el calumán y eso nunca falla No defraudas mamá, pachamama Trae el reggae, music, como el sol llega a tu ventana Me cansa tu alabanza, posesiva, insana y falsa Mejor descansa, que el calumán está en la casa No defraudas mamá, pachamama, no No defraudas mamá, pachamama, no Original, Mr. D es el área, man Pum, 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 pum Es que yo voy, no detengo mi mirada Porque sé de dónde soy El fuego nunca falla, es porque es lo que traemos hoy En la escuela, en el trabajo, es lo que escucha este boy ¿A dónde voy? Voy donde el reggae, mi signo falte Donde la mente y conciencia nunca falle Donde exista el detalle sin pensarle Donde sale esa energía que me atrae, bye, bye Trae buena vibra, trae, trae Que no pare el reggae, music, que no pare De dónde sale ese sonido que me atrae El reggae, music, prende fuego, siempre arte, bye, bye Siempre, 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 siempre suena mal Siempre, siempre, siempre suena mal Escucho uno, dos, tres, amway Y todos esos males siempre suenan igual Escucho uno, dos, tres, amway Real, tal, hermano, cuando quiero nada Escucho uno, dos, tres, amway ¡Gracias!